En esta hermosa tierra que es Santa Cruz, que lo recibimos a todos y a todos ustedes con mucho cariño. Realmente la Patagonia en sí misma es toda una representación y nosotros lo sabemos. Quizás tiene que adquirir más fuerza, ¿sí? Debe adquirir más fuerza en los estrados nacionales. Que se sienta esto, por ejemplo, que están haciendo ustedes, merece mi mayor reconocimiento. Pero tiene que tener esa fuerza también en el nivel nacional. 40 años de Balvinas fue acá en Santa Cruz un reconocimiento permanente a nuestros héroes de Balvinas. Porque discutimos, reconocimos. Nuestra provincia estuvo muy, pero muy cerca, como toda la Patagonia, ¿no? Pero Santa Cruz ha estado muy cerca de esta lamentable guerra. Porque ojalá resolvamos nuestros problemas de soberanía en paz. Pero el reclamo tiene que estar de manera permanente. Y en esto los patagónicos tenemos esa fuerza. La fuerza de los reclamos. La soberanía es territorial, pero también es política y también es económica y también es social. Y cuando yo digo económica, y esto va dirigido a todos los legisladores, y a todas las legisladoras y a todos los que nos escuchan, hablo de la defensa de nuestros intereses. Como país, como provincia. Y esto va más allá de cualquier partido político. Yo siempre digo que hay que votar, en el caso nuestro, por Santa Cruz. Y en el caso de la Patagonia, votar por la Patagonia. Y en el caso del país, votar por los intereses de los argentinos y argentinas. ¿Y por qué menciono el Fondo Monetario Internacional? Porque lo que hoy estamos viviendo, todos y todas los argentinos, tiene que ver con decisiones políticas mal tomadas, que nos vuelven a endeudar, con todos los problemas que hoy tienen los argentinos y argentinas. Nuestros parlamentos tienen que ayudarnos en esa defensa. Tienen que estar a la altura de las circunstancias que corresponden. La Patagonia es extensa, es hermosa. La Patagonia Norte, la Patagonia Sur. Sabrán ustedes que como Liga de Gobernadores, la que integro, presentamos el juicio a los integrantes de la Corte. No es por un capricho, ¿eh? Porque primero presentamos en Amicos Curae, en dos oportunidades. La provincia de Santa Cruz hizo dos oportunidades para tener respuesta, y no la tuvo. Simplemente para defender esos intereses. donde decían que lo que se sacaba a las provincias, a la Nación no afectaba a las provincias. Es una gran mentira. Porque los programas nacionales se extienden a todas las provincias. Sin embargo, en cuanto a los habitantes, somos pocos en toda la Patagonia. Pero eso no significa que no tengamos la fortaleza para defender nuestros derechos. Yo celebro enormemente que esté funcionando este Parlamento. Que esté integrado con los Ejecutivos. Que defendamos los intereses de los patagónicos y patagónicas. Más allá de la pertenencia partidaria. Esto es fundamental. Nuestras manos valen. Si están en juego los intereses de los patagónicos, patagónicos de los argentinos y de las argentinas, votemos con el corazón como corresponde. Porque nos eligieron a través de un partido, pero los que nos eligieron son los santacruceños, los nauquinos, los rinagrinos, la Patagonia. No nos olvidemos de eso, por favor. En estos 40 años de democracia, afirmemos más todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Gracias por toda la representación que tienen en este lugar. Y gracias, querida Estela, por estar siempre junto a nosotros. Voscarita, no saben la historia que nos une, el trabajo que hemos hecho tantos años. Y así como ellas no bajaron los brazos, los patagónicos y patagónicas, los argentinos y las argentinas, no los tenemos que bajar. Gracias, Estela. Gracias, Voscarita. Gracias. Gracias.